La Contraloría General de la República realizó el foro electoral de cara a las elecciones del próximo 29 de octubre. Nosotros hemos convocado varias instituciones para que podamos revisar todas las alteraciones, riesgos que pueden haber alrededor de las elecciones que se van a realizar el próximo mes de octubre y también para presentar el balance de consultas que ha entregado la Contraloría a los diferentes partidos políticos donde hemos identificado más de 65 ciudadanos que han solicitado avales a diferentes partidos para poder inscribirse a las elecciones en el próximo mes de octubre. El objetivo del encuentro fue la búsqueda de acciones conjuntas con los aliados estratégicos y la ciudadanía para la prevención del riesgo y participación indebida en política. Sí, yo creo que aquí tiene que haber un compromiso de todas las instituciones por brindar realmente garantías. Aquí no se trata de protagonismos ni de oportunidades para el futuro. Es lograr que Colombia tenga unas elecciones en tranquilidad, unas elecciones con transparencia, libres y que la gente pueda de verdad elegir a quienes la voluntad electoral desea. También se busca evitar que los recursos públicos que son invertidos en estas elecciones se utilicen de manera indebida. En esa alerta se advirtió sobre 113 municipios en riesgo extremo, lo que significa que ya se están configurando daños que producen esos riesgos y esas amenazas. El encuentro estuvo dirigido a servidores públicos, gestores fiscales, contralores y demás aliados estratégicos de las entidades del Estado y organismos de control. ¡Gracias!